Aprovechando los seminarios de comunicación que se realicen en la Universidad Estatal por parte de la Asociación de Periodistas Profesionales se pudo dialogar con la Prometeos del Cenecit PHD Ana Tamarit que imparte sus conocimientos con todos los representantes que están con el afán de comprender mejor que es la comunicación. Bueno, llegué a la UNEMI porque solicité la beca Prometeo, me la concedieron y la universidad estuvo interesada en que mi perfil profesional traerlo a la universidad para que compartamos investigación y compartamos pensamiento e ideas, sí, que es lo que tiene que hacer y lo que hace una universidad y lo que hace UNEMI, desde luego. ¿Está contenta de milagros? Sí, contenta, muy contenta. ¿Te gusta la gente de milagros? Sí, me gusta Ecuador, me gusta la gente de Ecuador y por supuesto me gusta Milagro y me gusta la gente de Milagro. Ya llevo seis meses viviendo aquí y yo vivo en Milagro. Pero bueno, voy recorriendo también cuando puedo todo el país y bueno, no hay rincón que no me guste. ¿Qué espera poder colaborar en lo que se puede y no le gusta dar ninguna clase de análisis sobre la comunicación en el país? Así nos indicaba Ana Tamarit. No me atrevo a hablar de Ecuador porque llevo poco tiempo y prefiero primero investigar, investigar la profesión y después ya poder hablar de Ecuador. Solo puedo hablar de lo que ya he investigado y de las realidades que conozco en profundidad. En este caso, de la realidad española. Lo que sí que intuyo es que las rutinas periodísticas, las rutinas de los periodistas son iguales en todos los países porque va intrínseco a lo que entendemos por el periodismo. Es esa rapidez, es que no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para relatar de forma coherente, no da tiempo a explicar y es por la mecánica en la que está concebido el periodismo. Ahí yo sí creo que deberían, desde el periodismo deberíais los periodistas, no apostar tanto por la primicia, sino apostar mucho más por la calidad. Que se motiva de ver cómo los concurrentes se interesan mucho por saber más de comunicación y de brindar una buena información. Normalmente no es una buena información porque los periodistas no son supermanes de la noticia. Es que no es cierto. Los periodistas necesitan los mismos procesos que necesitamos el resto de las personas. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿El tiempo, que es muy corto siempre, o el dueño del medio? Bueno, yo creo... No me gusta buscar un culpable porque la realidad cuando la analizamos siempre es multipoliédrica, tiene muchos lados. Por lo tanto, me vas a permitir que yo no dé un culpable. Pero sí que todos tienen la responsabilidad. Los propietarios de los medios, los profesionales, los lectores o los espectadores, porque se están conformando con una forma y con unos contenidos que seguramente no son los que se merecen. Agradece la confianza dada en ella y que está aquí para seguir enseñando y más aún, agradecer al país por la oportunidad pues gracias a la beca ganada.